Nada más, nada más que para tomar una decisión a esta naturaleza hay que tener información completa. Es falso, presidente, lo digo con profundo respeto lo que acaba usted de comentar. Yo tengo un oficio sellado de la mesa directiva en donde se pide que se registre con gusto, se los entrego. Dos temas que atañen al tema de consulta. Primero, un punto de acuerdo del grupo parlamentario del PAN, en donde solicitamos se haga un exhorto al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga de manipular a la ciudadanía. Y por eso estamos pidiendo que pase primero al tema de puntos de acuerdo. Y ahí está registrado y tan está registrado que está en la Gaceta Parlamentaria. Y segundo, una petición. No, no estoy enojado, estoy aclarando nada más. Señores, por favor. A ver, y segundo, una petición. No, espéreme tantito, yo no permito que alguien diga que no es cierto, que es falso, algo que estoy afirmando, sin que lo aclare. Y segundo, en agenda política también el oficio dice, y con gusto le entrego copia, que pedimos que se inscribiera el tema. Entonces tenemos el tema inscrito en puntos de acuerdo y en agenda política. Por eso, perdón, el 72 numeral 3 no obliga a que pidamos una modificación previa. Dice previa o durante, y la estoy haciendo durante la sesión, al inicio, estoy cumpliendo en forma. Y por lo tanto, nada más con esa aclaración, le agradezco que se someta a votación. Y pido a cinco compañeros, si me pueden acompañar, para que la solicitud exista de que la votación sea nominal. Muchas gracias. Aquí están cinco compañeros senadores. Dice el reglamento que si cinco lo piden, la votación es nominal. Y le agradezco que podamos votar este tema. Gracias. Sí, es también.